Música Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Yo soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos a la mesa de análisis una temática muy interesante. Le hemos denominado sistemas agroalimentarios y salud global. Una terminología acuñada muy interesante para la cual vamos a tener la estupenda participación de nuestro invitado especial. Él es Francisco Javier Balbuena Ruiz, expresidente de la Fundación Pondera Global, que recientemente ha suscrito un convenio de cooperación con la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para la expectativa de poder llevar y beneficiar territorialmente a la población. Bienvenido Javier, muchas gracias por hacer un espacio en tu agenda que sabemos que es muy, muy agitada. Que vas a visitar varias ciudades de nuestro país e inclusive vas en un momento determinado también a inaugurar un interesante centro de investigación del cual estaremos hablando en algún espacio como tal. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y para mí es un grandísimo honor el estar con todos ustedes. Muchas gracias Javier. Es importante que nuestros amigos estén enterados un poco de ese término acuñado de salud global. ¿Podrías rápidamente indicarnos de lo que va? Muy bien, pues el concepto de salud global es una evolución, digamos que la percepción de la salud en las personas se inició lógicamente centrándose en una única persona, en este colectivo muy pequeño, que es el ser, la persona y muy focalizado en el concepto de enfermedad o muy focalizado en el hecho de estar enfermo. Pues bien, enseguida los médicos vieron que realmente la acción de sanar una enfermedad tenía mucho que ver con el colectivo y de hecho ya en la Edad Media se vio claramente que era necesario el hablar o el referirse más bien al colectivo, a todo el grupo humano en el cual se estaba interviniendo. Y ahí es donde apareció la salud preventiva o la salud pública, ¿no? Claro. Que es lo que tiene que ver con todas las personas de una misma comunidad. Muy bien, el paso más allá se da mucho más recientemente, que es el que tiene que ver con el concepto de salud global, porque realmente estamos viendo que hoy en día la realidad es que el mundo es muy amplio, que nos movemos muchísimo y que entonces al final no hay que centrarse solamente en la colectividad más próxima, sino que hay que hablar de colectividades más alejadas. Y ahí es donde apareció el término de salud global. Ese término además ha evolucionado a la incorporación del mundo animal principalmente y también el biológico que está a nuestro alrededor y se ha denominado One Health, que está ampliamente desarrollado también en muchos territorios, dependiendo de en qué territorio, pues liderado por biólogos o liderado por médicos veterinarios o liderado por el sector más de la salud humana, y ese concepto de One Health ha evolucionado más recientemente, que eso es realmente aproximadamente hace 8 o 9 años, surgió la denominación de la salud planetaria, o Planetary Health, ¿no? que tiene que ver no solamente con el entorno biológico, natural, animal y humano, sino también incorporamos lo que se vienen a denominar los determinantes sociales de la salud, que son los principales determinantes a la hora de hacer una predicción en tu esperanza de vida y en tu calidad de vida desde el punto de vista de la salud. Justamente, entonces, allí subyace un concepto mucho más amplio, decir global o decir planetario, va a implicar todas esas otras calidades de salud, lo decías muy bien, el One Health, una sola salud, la salud pública y la salud como tal en un aspecto minoritario, entonces estamos ante un nuevo abordaje sistémico que implica que veamos no solamente un árbol, sino todo el bosque como tal. En ese sentido, este es un programa de análisis que tiene que ver con la agricultura, el desarrollo y demás, y en esa línea nosotros hacemos agroecología, decir agroecología y salud planetaria, salud global, ¿cómo se entendería? Pues es determinante, evidentemente. El concepto de salud planetaria es un concepto tremendamente holístico, donde se persigue la salud como un bien máximo, que no es el único, evidentemente, pero que está muy ligado, digamos, prácticamente a la felicidad de las personas. Por consiguiente, no debemos de hacer una salud o una medicina o una prestación sanitaria reactiva, es decir, que reaccione ante una situación de enfermedad o deterioro de la salud, sino que hay que trabajar muchísimo más desde el planteamiento de que cuando alguien es sano vamos a mantener esa salud. Una previsión. Vamos a prever y vamos a proteger a las personas para que sean saludables, por una parte, y por otra parte sean felices, que eso es muy determinante. Obviamente. Y en el concepto de la agroecología, sin ningún género de duda, hay que partir de varios aspectos o varias premisas. En primer lugar, que la eliminación de los agroquímicos nos va a dar una muchísima mayor calidad de vida, nos va a garantizar unas condiciones de salud, y por otra parte, otro de los aspectos que debemos de tener siempre en cuenta, y que desde la perspectiva de la salud planetaria también se tiene en cuenta, es la compensación económica y justa que vayan a recibir esos productores agroecológicos por ese trabajo que normalmente es más intensivo en mano de obra. Evidentemente, si utilizamos agroquímicos vamos a tener unas necesidades y vamos a tener que trabajar desde un punto de vista en la atención de nuestras chacras, de nuestras fincas y donde cultivamos estos productos, pero si lo que hacemos es una producción agroecológica, normalmente lleva un esfuerzo humano mayor, y eso de alguna manera tiene que verse compensado. Y tenemos que generar las acciones dentro del propio mercado para que finalmente esa compensación sea suficiente y adecuada. Y además logremos que tanto los productores como el resto de las partes implicadas reciban la aportación adecuada. Qué interesantes criterios, Javier, y qué importante que es que nuestro auditorio conozca lo determinante que implica este tema de la salud planetaria, salud global como tal. Estamos dialogando con nuestro invitado especial, Javier Balbuena Ruiz, presidente de la Fundación Fondera Global. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, hoy comentando sobre este interesantísimo tema al cual le hemos denominado Sistemas Agroalimentarios y Salud Global, que es un simil de salud planetaria con nuestro invitado especial, Javier Balbuena Ruiz, presidente de nuestra Fundación Fondera Global. Francisco Javier lo estaba diciendo bien, qué importante que es que la agroecología se ponga de manifiesto en este tema. Y asimismo que esa agroecología esté articulada con una alimentación adecuada, que las personas sepamos comer bien. Hoy compartiste una interesante charla con médicos, con trabajadores sociales, con jurisconsultos, agropecuarios, de todas las facetas profesionales, con una identidad propia en tanto y en cuanto es de múltiple abordaje esta temática. En ese sentido, alimentarse bien, aprender a alimentarse bien, que esos alimentos sean agroecológicamente generados, pero asimismo también luego llevados a la mesa de una forma armónica como tal. Sí, sí, totalmente. Vas a permitirme que haga el inciso inicial que también pronunció hoy en la conferencia. Y es que tenemos que partir del hecho de que 4 millones de personas, 4 millones de personas padecen hambre de forma permanente en nuestro planeta. Estamos hablando de muchos millones de personas, de muchísima gente que tampoco tiene la posibilidad de tener una ingesta diaria de alimentación adecuada. Podría ser que está inseguro alimentariamente hablando. Exactamente. Como consecuencia, cuando hablamos de la alimentación no debemos obviar que en primer lugar tenemos muchas personas que mueren de hambre a día de hoy en nuestro planeta. Si a eso le sumamos la cantidad de personas que tiene una inadecuada balance alimenticio, ya los números se disparan hasta niveles insospechados. Y realmente es una cuestión que hay que abordar como base cuando estamos hablando de salud planetaria o cuando estamos hablando del concepto de salud, el hecho de que realmente tengamos una alimentación no solamente saludable y que al final se convierta en una alimentación saludable solo para blancos ricos, sino que realmente sea una alimentación adecuada para todos. Y en ese sentido es importante también el criterio de que muchas de las veces son generados los alimentos, pero a veces en el trayecto hay mucho desperdicio y eso implica, pues obviamente es una falta de manejo adecuado como tal. Y también este tema del consumo responsable también está implícito allí. Efectivamente. Yo abogo por el concepto de slow food, el concepto de una forma de comer que sea primero coherente, que sea razonada, que intentemos hacer una alimentación siempre pensada y que no comamos lo primero que nos viene en gana o lo primero que nos pase por delante, que realmente tratemos de ser coherentes con nuestra propia forma de pensar. Y si lo que tenemos es respeto hacia nosotros mismos y hacia las personas a las cuales queremos o que nos rodean, ese respeto se tiene que traducir también en cómo consumimos y cómo consumimos alimentos. Y esos alimentos se tienen que elaborar de una forma adecuada y tenemos que mostrar el respeto adecuado también para los alimentos, para quien los han producido y para quien los han procesado para que sean ingeridos. Efectivamente. Y si tuviésemos que desde la academia generar un tipo de cultura que vaya alimentariamente de forma asertiva y efectiva a atender a todos los estratos de la población, ¿por dónde empezaríamos? Bueno, yo empezaría precisamente por dar ejemplo desde la propia universidad, evidentemente. Yo no puedo controlar cómo te comportes tú, pero sí puedo controlar cómo me comporto yo. Poniendo el ejemplo, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es empezar por mí mismo y que mis actitudes adopten una determinada fórmula. Muchísimas veces estamos hablando de que tengo que empezar a hacer deporte, me voy al gimnasio, me apunto, hago esto, hago lo otro... Y luego resulta que a la alimentación no le prestamos esa atención. O luego resulta que empleamos la plata, nuestro dinero en equipos carísimos para hacer deporte o en una ropa fantástica, pero resulta que nos cuesta muchísimo pagar 10 centavos más por un producto que está producido ecológicamente y que garantiza mi propia salud y que lo que estoy haciendo es autoenvenenarme progresivamente. Entonces, es necesaria la coherencia en mi comportamiento personal, la coherencia por parte del comportamiento de la academia. La academia tiene que plantearse si realmente estamos fomentando una alimentación saludable, qué tipo de alimentación tenemos dentro de la propia universidad, cómo fomentamos el deporte y cómo fomentamos la práctica de una actividad física en nuestra población estudiantil y en nuestro profesorado. Pero no solamente eso, a mí me gustaría hablar también de otros aspectos que a veces nos pasan desapercibidos y que, por ejemplo, tienen un peso cada vez más importante, como es la salud mental. Ah, caramba. Cómo cuidamos la salud mental... Pero es integral, en todo caso, el concepto, ¿no? Cómo cuidamos... Hay que sanar el alma. Exactamente. Cómo cuidamos la salud mental de nuestros alumnos, de nuestros docentes, de todas las personas que conformamos la organización académica. Evidentemente, tenemos que empezar por nosotros mismos, tenemos que empezar por casa, ¿no? No podemos enseñar a nuestros hijos que no consuman tabaco si yo estoy fumando. Efectivamente, enseñar con el ejemplo, ¿no? Qué interesante. Estamos dialogando con el presidente de la Fundación Condera Global, quien está impartiéndonos toda una cátedra muy amplia de salud planetaria. Vamos a hacer un segundo y último corte. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía, ya en la parte final del programa de hoy. Muy interesante, dedicado a los sistemas agroalimentarios y la salud global o salud planetaria. Hemos estado dialogando con nuestro invitado especial, Francisco Javier Balbuena Ruiz, el expresidente de la Fundación Condera Global. Fundación que se encuentra aliada ahora a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para interesantes proyectos. Qué importante, decíamos, Javier, esta temática que tiene que ver con integrar, interiorizar a todo lo que es la biodiversidad en esta temática también, pues, de la salud planetaria, la salud global, ¿no? Así es. Las personas, la sociedad, estamos en un contexto y ese contexto es tremendamente importante incorporarlo y tenerlo en cuenta para garantizar la salud. No nos olvidemos nunca, por favor, del concepto que maneja la Organización Mundial de la Salud para definir la salud, que es el estado de bienestar físico, mental y social. Y no la mera ausencia de enfermedad. Como consecuencia, esta definición es la que deberíamos de tener siempre en nuestro horizonte, tenerlo como un objetivo claro y tener en cuenta que abarca todos estos aspectos de la persona, del ser humano, para poder aportar esa situación de salud. Si hablamos de biodiversidad, si hablamos de contexto, estamos hablando de la tremenda importancia que tiene el cuidado de la casa común, que dice el Papa Francisco, y que realmente tengamos en cuenta que cuando nosotros estamos trabajando o incidiendo de alguna manera en el medio ambiente, estamos teniendo una repercusión sobre nuestra propia salud y que puede estar siendo comprometida nuestra propia existencia. Y en ese sentido, al interiorizar, decíamos, a la biodiversidad, a la mega biodiversidad que tiene Ecuador en su territorio, está siendo aprovechada ahora por un interesante centro de investigación que entiendo se inaugura en breves días, ¿no? ¿Podrías comentarnos rápidamente? Sí, sí, sí. Pues mira, tenemos el honor, porque para mí es un grandísimo honor, de inaugurar el próximo 22 de septiembre en Nuevo Rocafuerte, Cantón de Aguarico, provincia de Orellana, el primer centro en investigación en planetary health, en salud planetaria del mundo. Ah, caramba. Es decir, que Ecuador va a ser pionero, es pionero en el concepto de investigación en salud planetaria. Estamos teniendo una gran repercusión desde la Organización Mundial de la Salud, a la Universidad John Hawkins, a la Planetary Health Alliance a nivel mundial, etc. Nos están haciendo llegar mensajes de apoyo, de estímulo, porque realmente el iniciar esta actividad desde este lugar de América es una oportunidad también para la academia, es una oportunidad también para las distintas universidades y que tienen varios factores eminentemente diferenciadores. Hay muchos centros de investigación en biodiversidad, hay muchos centros de investigación en medicina tropical, pero un centro de investigación donde realmente se trabaje desde esta perspectiva... En el corazón de la Amazonía. En el corazón de la Amazonía, en un lugar con megadiversidad biológica y que además se trabaje en equipo personas de muy distintas disciplinas, esa es la gran novedad. Lo innovador en este caso es ser humano, lo innovador en este caso es tener una perspectiva poliédrica que nos permita abordar las necesidades de las personas desde distintos puntos de vista. Y por eso en este concepto de salud puede haber ingenieros, puede haber ingenieros agrónomos, por supuestísimo, puede haber tecnólogos, puede haber juristas, ecónomos y todos esos colectivos estarán trabajando sin ningún género de dudas por la salud de las personas. Los humanos, los médicos veterinarios, efectivamente. Esa es la idea. Qué bueno, qué interesante y pues bueno, auguramos muchos éxitos en este proyecto y en esta inauguración como tal. Javier, el tiempo en televisión siempre es corto. Sí. Queremos que mirando a tu cámara nos dejes con un mensaje final de salud planetaria para todo el planeta. Perfecto. Adelante. Pues miren, quiero trasladarles la importancia que tiene hacer cosas, no solamente hablar de salud planetaria o de lo importante que es la medicina holística o lo importante que es la humanización de la salud y el trabajo con las personas. Es de vital importancia que perdamos el miedo a hacer para comenzar a ser. Muy bien, extraordinarias palabras de nuestro invitado especial, un lujo de compartir con nosotros en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Francisco Javier Balbuena Ruiz, presidente de la Fundación Pondera Global. Gracias también a ustedes por seguirnos semana a semana, por esos me gusta en las redes sociales y esos correos y llamadas que llegan hasta nuestro departamento de producción. Recordarles también que se encuentran abiertas las inscripciones para las carreras de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo que tienen que ver con la seguridad alimentaria, agropecuaria, agroindustria y medicina veterinaria y asimismo también la seguridad energética, electricidad, electrónica y automatización y telecomunicaciones por homologación de estudios. Soy John Eloy, Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.